¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Ciudad de México, buenas tardes, Ciudad de Buenos Aires. Entiendo que hay personas de otros países, pues ya 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 estaremos saludándolos a cada uno. Y mientras tanto, les platico que el día de hoy está con nosotros la doctora Ana Bisberche, quien estará aportando el capítulo tres de estas sugerencias, comunicación digital más allá de la pandemia. La doctora Ana Bisberche nos acompaña desde la Universidad Nacional de Quilmes y y nos va a dar otra orientación, algo un poquito, bueno, pues cada cada presentación ha sido distinta. Ella nos va a hablar acerca de el audiovisual, acerca de la convergencia y y cómo se está dando esta discusión en términos de políticas públicas desde Argentina. A continuación voy a hacer una breve presentación de la doctora. Recuerden que la dinámica es muy básica, tenemos una presentación de treinta y cinco, cuarenta minutos y luego de ello tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Capítulo tres de las conferencias con la doctora Ana Bisberche, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en industrias culturales por la Universidad Nacional de Quilmes, licenciada en comunicación por también por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es directora de la maestría en industrias culturales, docente en diversas universidades y se desempeña como editora de contenidos en Observa.com. Dirige o dirigió, no lo tengo tan claro, con la doctora Nadia Cossiner, el grupo de investigación en comunicación, políticas de comunicación, contenidos digitales y periodismo en la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación incluyen las políticas públicas sobre la industria audiovisual, convergencia regulatoria, transformaciones de los modelos de negocio del sector audiovisual y economía de medios. Y bueno, tiene varias publicaciones, algunas de ellas con el doctor Guillermo Mastrini, con el profesor Becerra, entonces, pues bueno, doctora Ana Bisbergé, tercer capítulo de las conferencias y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, digo, lo interrumpo esta presentación para agradecerle que esté con nosotros, porque además entiendo que ustedes están en pleno verano y que están interrumpiendo, o que al menos en su caso, está interrumpiendo sus vacaciones para estar con nosotros. Muchas gracias por este bonito gesto y muchas gracias por estar aquí con la UAM Coajimalpa y la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. Gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la presentación. Solo un pequeñísimo detalle, ya no dirijo más la maestría en industrias culturales de Quilmes, la dirigí entre, bueno, entre el año 2019 y el año 2021, pero obviamente sigo vinculada como docente y demás, pero bueno, ahora hay otro director. Lo que yo quería compartirles a ustedes, voy a compartir la pantalla, este, para, bueno, para que puedan ver una presentación que preparé, la idea es poder conversar sobre las transformaciones que se están produciendo en el sector audiovisual de cara a la convergencia digital, hacer como algunos comentarios generales sobre eso, y luego enfocarnos, como ya de lleno, sobre las discusiones que se producen respecto de los marcos normativos. Bueno, justamente una, digamos, el punto de partida es la convergencia digital, y esta convergencia digital no solamente es un hecho tecnológico, sino que va a tener impacto en distintas esferas, entre ellas, la económica, así como también lo que tiene que ver con la política regulatoria. Así que, si me dan un minuto, voy a compartir la pantalla, y bueno, y conversamos. A ver, bueno, creería que están viendo bien la pantalla. Sí, sí se ve bien. Buenísimo. Bueno, a ver. Bueno, ahí va. Bueno. Bueno, entonces, como les contaba recién, la idea es que conversemos más precisamente sobre los debates que se dan en torno a la regulación de los servicios audiovisuales en Internet. Entonces, para comenzar con eso, primero tenemos que hacer como unas breves notas previas que tienen que ver con transformaciones en distintos planos, en distintos niveles que se vienen produciendo en el sector audiovisual tradicional como, bueno, como lo conocíamos hasta ahora. Por un lado, cuando estamos hablando del sector audiovisual, empezamos a notar la presencia de nuevos actores, hoy ya no tan nuevos, pero, digamos, si nosotros pensábamos en la tradición del sector audiovisual, nos referíamos sobre todo a los, valga la redundancia, a los actores tradicionales de medios de comunicación. Poco a poco, este ecosistema audiovisual no solamente empiezan a formar parte los actores de medios tradicionales, sino que también vemos como empresas de telecomunicaciones, y que, bueno, justamente por eso tiene que ver el concepto de convergencia digital, las empresas de telecomunicaciones también empiezan a brindar servicios audiovisuales, y lo que vemos en la actualidad, o por lo menos si se quiere, sobre todo desde el desembarco de Netflix en América Latina, que se produce entre el 2010 y el 2011, lo que empezamos a ver es que en este ecosistema digital participan, no solamente los medios tradicionales, sean públicos o privados, sino también empresas de telecomunicaciones, y los actores globales, digamos, los actores globales que son mayormente de origen norteamericano, o por lo menos los más grandes, los más establecidos, son de origen norteamericano. Entonces, esta ampliación de los actores que forman parte de este ecosistema audiovisual, empiezan a generar cambios en las lógicas de producción, en las formas de consumo, en los modelos de negocio, y por supuesto también, en, digamos, ponen en crisis la política y la regulación del sector audiovisual. En lo que tiene que ver con las lógicas de producción, a mí hay una frase que me gusta mucho, de un autor que se llama Emilitrado, que es este pasaje del flujo al stock, digamos, si nosotros, digamos, en el sector audiovisual tradicional, hablábamos de unos programas, digamos, unos programas emitidos en continuidad, digamos, en un flujo continuo, lo que vemos es que los contenidos se despaquetizan y pasan a formar parte de un stock que ya no es servido en continuidad, sino que cada uno de los usuarios y usuarias de las audiencias en general se puede servir de ellos en el momento que quiera, en el lugar que quiera y en la pantalla que quiera, y por eso también estamos hablando de transformaciones en la lógica de consumo, como pueden ver en la presentación, con estas claves de la idea de la personalización, la personalización del contenido, la ubicuidad, el acceso móvil y el acceso en múltiples pantallas. Y de la mano de esto, también lo que vemos son transformaciones en los modelos de negocio, digamos, al clásico financiamiento publicitario, empieza a haber distintas combinaciones, no solamente, digamos, por abono, sino esto, digamos, el financiamiento publicitario, por una tarifa plana, por paquete, bueno, y distintas modalidades de financiamiento del servicio que ustedes seguramente pueden conocer como propios usuarios del servicio. Otro de los elementos distintivos del modelo de negocio es la presencia de contenidos exclusivos, o sea, cuando estas grandes plataformas, digamos, lo más ampliamente difundido son los Netflix Originals, pero también en otras plataformas como Amazon, como Amazon Prime, o cualquiera de las otras que ustedes utilizan, existe esta idea de estas plataformas produciendo contenidos. Este es un rasgo distintivo, pero no tanto porque, digamos, el tema de los derechos sobre los contenidos, bueno, ya, digamos, ya forma parte de la dinámica del sector audiovisual tradicional. Lo que sí es mucho más distintivo que en otras épocas es esta idea de, en cuanto al modelo de negocio, esta idea de los datos como un recurso esencial, y que gracias a que estas plataformas, digamos, van obteniendo información sobre nuestros consumos audiovisuales, pueden, digamos, consolidarse como actores dominantes. De ahí que hay un concepto que a mí me gusta mucho, de estos autores que ven citados aquí en la presentación, Fesbondal y Lotz, que hablan de estos actores que se constituyen como nuevos espacios de circulación de poder, y de ahí que sea importante ir generando conocimientos sobre las prácticas industriales que estos actores llevan adelante, porque a través de esas prácticas es que determinan cómo se pone a disposición esta palabrita en inglés, que aparece en mucha literatura, pero que no tiene una traducción clara al castellano, esta idea del discoverability, y la visibilidad o prominencia, porque en definitiva, digamos, se va retroalimentando a partir de los datos que nosotros proveemos a estas plataformas, bueno, qué tipo de contenidos se ponen a disposición, cuáles aparecen más visibles, cuáles no, cómo se pueden descubrir esos contenidos en las plataformas. Entonces esto nos está hablando también de, bueno, de la, digamos, de estos actores, de relaciones de poder, ¿no? Y del poder que tienen estos actores en el ecosistema audiovisual. Entonces, como les decía, una vez que nosotros empezamos a conversar sobre estas transformaciones que se dan a nivel técnico, que se dan en las lógicas de consumo, que se dan en las lógicas de producción, y que también generan transformaciones económicas en lo que tiene que ver con los modelos de negocio, también lo que observamos es que a partir de este proceso de convergencia digital, lo que se pone en crisis son los, digamos, la, es la política, este, la política regulatoria tradicional del sector audiovisual, que se pone en crisis. Es decir, estos, digamos, algunos patrones que históricamente han caracterizado a las políticas públicas sobre el sector audiovisual empiezan a entrar en cuestión, y eso tiene que ver con la ampliación de los actores que forman parte del ecosistema audiovisual, que a su vez modifica lo que sería el objeto de esta, bueno, de la intervención en la política pública. Entonces, lo que quiero, digamos, el recorrido que quiero plantear ahora es un poco, cuáles son los planteos que se están haciendo, de modo muy general, los planteos que se están haciendo a nivel internacional, por parte de organismos internacionales, sobre cómo encarar a estos nuevos actores, que son actores globales, y, por otro lado, hacer como algunos comentarios sobre, a partir de estas agendas internacionales, qué es lo que viene pasando en nuestra región, en la región latinoamericana. Entonces, por un lado, lo que tenemos es que muy recientemente, bueno, luego de un proceso, digamos, un proceso de discusión que ha llevado un tiempo, la OCDE logró un acuerdo para establecer un impuesto mundial, este impuesto mundial es del 15% a las multinacionales, o sea, en realidad es a distintos tipos de empresas, pero este impuesto mundial del 15% alcanza también a las empresas digitales. Esto, obviamente, no es que sea solo las empresas digitales dedicadas al audiovisual, sino a los gigantes digitales en general, pero involucra también, o va a involucrar también a estas empresas que ofrecen servicios audiovisuales en internet. Por otra parte, lo que empezamos a ver es que, digamos, este sería un enfoque que tiene que ver con, digamos, con aspectos tributarios y con nivelar un poco la cancha sobre el rol que juegan este tipo de empresas que generalmente están radicadas en aquellos lugares donde tienen menos obligaciones impositivas, pero que prestan servicios a nivel global en todos los países y muchos de ellos no tienen, digamos, no tienen oficinas. Entonces, digamos, una vez que se implemente este impuesto mundial, bueno, la idea es, de algún modo, equilibrar esos, bueno, esos flujos económicos por parte de este tipo de empresas. Habrá que ver, obviamente, cómo, digamos, cómo luego esto se implementa. En principio está aprobado, pero bueno, está en 2023, no se va a empezar a implementar, así que, bueno, este, digamos, por lo pronto es un titular. Por otra parte, sí tenemos una discusión que se produjo a nivel de la Unión Europea, este proceso de discusión empezó en el año 2015 y este finalizó en el año 2018 con la aprobación de una nueva directiva de servicios audiovisuales, que como les decía, fue aprobada en el año 2018 y que en la actualidad empieza a, digamos, a transponerse del ámbito europeo a distintas jurisdicciones nacionales. ¿Qué fue lo novedoso que trajo esta directiva europea de servicios audiovisuales? Por un lado, extender el alcance de la regulación de los servicios audiovisuales, ya no solamente a la televisión, a las televisoras tradicionales, sean de televisión abierta o de televisión paga, sea que prestar en un servicio lineal o bajo demanda, sino que además extendió el alcance a los servicios de streaming de video y las plataformas de intercambio. Entonces empieza a alcanzar también a este tipo de actores. Y alcanzarlos con qué tipo de previsiones o obligaciones. Bueno, por un lado, poniendo el foco en criterios para promover la diversidad, para promover el, digamos, la presencia de contenido europeo en este tipo de plataformas. Y a través de qué mecanismos eso se hizo. Bueno, estableciendo, por ejemplo, lo que se conoce como cuotas de catálogo. En este caso, en el caso de la directiva europea, se estableció una cuota de catálogo, una cuota de catálogo del 30%. También, otro mecanismo, además de las cuotas, son acuerdos de inversión o compra de derechos para la producción de obras europeas, que luego sean incluidas en estas plataformas. Entre otros mecanismos, también se prevé algún tipo de previsiones en relación a a contenir, digamos, a lo que tiene que ver con cuestiones de publicidad, digamos, aspectos de publicidad, pero que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de internet, en relación al consumo de determinados tipos de productos. Del mismo modo, protección en lo que tiene que ver con discursos de odio, digamos, ya no solamente en las televisoras tradicionales, sino también en este tipo de plataformas, bueno, entre varios otros aspectos. Y también lo que empezamos a ver es que, digamos, entonces, por un lado tenemos una preocupación de tipo tributario, que es lo que les estaba contando recién, a partir de este acuerdo internacional que se llega en el ámbito de los países que forman parte de la OCDE, tenemos en el ámbito europeo ya aprobada, y empezando a transponerse en distintos países esta directiva europea de servicios audiovisuales, y distintos países, en distintas latitudes, también empiezan a cuestionar sobre este rol de los jugadores globales, y digamos, y cuál es su impacto en el ecosistema audiovisual, entonces, en distintas latitudes, por ejemplo, en Australia, en Canadá, en el Reino Unido, a partir del Brexit, se empezaron a realizar una serie de consultas públicas para ver cómo encarar reformas a los marcos normativos actuales, y empezar a preguntarse si hay que regular este tipo de actores, no hay que regularlos, de qué modo habría que regularlos, y una serie de preguntas que, que bueno, que tienen que ver con aspectos que contienen estas consultas públicas, para ver de qué modo contemplar esta nueva situación actual, donde participan muchos más actores que antes en este ecosistema audiovisual. ¿Cuál es el panorama que tenemos en América Latina? ¿Cuál es el panorama regional? Lo que nosotros podemos ver es que entre 2017 y la actualidad, distintos países de América Latina comenzaron a adoptar distintas medidas para alcanzar a los servicios digitales en general, o sea, no específicamente el audiovisual, pero el audiovisual está incluido en esto, el audiovisual en Internet, a través de reformas a sus leyes tributarias, es decir, distintos países encararon reformas a las leyes tributarias, de modo de extender el impuesto al valor agregado, también a los servicios digitales que prestan empresas, digamos, que prestan empresas extranjeras en cada uno de estos países. Entonces, en esta primera ola de reformas tributarias, que se fue dando en distintos países, y que luego se las voy a mostrar en un cuadrito que vamos a ver a continuación, lo que vemos es un predominio de un enfoque tributario, ¿no? Digamos, en definitiva, este tipo de enfoques tiene que ver con un proceso de, digamos, cómo hacer que estos actores contribuyan a las economías nacionales, pero a la renta general, digamos, no específicamente a al sector audiovisual. Lo que vamos viendo es que, sobre todo, les diría entre 2018, más bien 19, 20, las discusiones más recientes, sí, más bien les diría, a partir de 2019 hacia esta parte, empiezan a ganar terreno, no solamente este enfoque tributario, sino también discusiones que tienen que ver con los aportes a los fondos nacionales audiovisuales, es decir, ver cómo hacer que este tipo de actores globales que prestan servicios audiovisuales, también contribuyan a la promoción de los contenidos nacionales, aportando a los fondos sectoriales audiovisuales, y no solamente a rentas generales, empiezan a ganar discusiones también en lo que tiene que ver con instituir cuotas de catálogo, con también criterios de visibilidad, y también se empiezan a hablar, se empieza a hablar de promover beneficios impositivos para las plataformas, es decir, para atraer a estas grandes plataformas globales a que, digamos, a que realicen sus producciones o coproducciones originales en cada, bueno, en los distintos países de América Latina. Todavía sobre estas, digamos, sobre estas discusiones que les estaba mencionando recién, que van ganando terreno, son pocos los, digamos, los ejemplos concretos, digamos, que se haya, o son pocas las iniciativas que se han concretado en reformas legales concretas, ¿no? Por el momento, este tipo de debates queda justamente en un plano de debate y no se ha trasladado, digamos, en la gran mayoría de los casos, no se ha trasladado todavía a medidas regulatorias concretas. Entonces, en relación a lo que les venía contando recién, aquí en este cuadrito, lo que hice fue sintetizar muy brevemente esto que les había comentado de modo general recién. Tenemos países como Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Ecuador, que en el periodo 2017, 2018, 2019, encadraron distintas reformas tributarias. Estas reformas tributarias tenían que ver con esto que les mencionaba recién, de extender el impuesto al valor agregado a los servicios digitales. Digamos, por un lado, la limitación que tiene este tipo de intervenciones es que, digamos, al tratarse de el IVA, generalmente, digamos, la reacción que han tenido las plataformas frente a esto es aumentar los abonos. Entonces, en definitiva, ese aporte al pago del IVA lo terminamos pagando, bueno, como sucede en todos los productos que compramos, sean del sector cultural o no, que el pago del IVA recae en las audiencias, en los usuarios, en los consumidores. Luego tenemos otro tipo de intervenciones que, en algunos casos, han quedado en discusiones, en otros casos, en proyectos que no han prosperado, en discusiones, pero, bueno, que todavía están en debate, en otros casos, en proyectos que no han prosperado, y en algunos casos, sí se han plasmado en leyes o decretos, bueno, que se han sancionado concretamente. En el caso de Brasil, tenemos una discusión que se viene dando desde el año 2015, o sea, que se empezó a dar incluso en forma paralela a los debates que se daban en la Unión Europea para la sanción de la directiva de servicios audiovisuales, y que tenía que ver justamente con cómo alcanzar a estos actores globales a las plataformas de intercambio de video. En definitiva, primero, las discusiones en Brasil, se incluían una visión, digamos, una visión bastante amplia sobre cuáles eran los aspectos que había que regular, y en la actualidad, la, digamos, la discusión se fue circunscribiendo sobre todo a cómo hacer que las plataformas de intercambio de video y los, digamos, los proveedores de streaming de video hagan sus aportes al Condecine, que es el fondo, que es el fondo sectorial, es el fondo audiovisual. Este tema todavía permanece en discusión, digamos, no hay una, no hay una, por el momento no hay una resolución concreta sobre este aspecto, pero es un tema que, bueno, que viene con un largo debate. En el caso de Paraguay, sí hubo una medida regulatoria concreta, que fue una reforma que se hizo a la ley de cine, y en esta reforma a la ley de cine, justamente lo que se planteó es que este tipo de plataformas globales que brindan servicios audiovisuales, hagan sus aportes al FONAP, que justamente también es este fondo audiovisual nacional, en este caso de Paraguay, bueno, para que hagan sus contribuciones para la sustentabilidad de las producciones nacionales. En el caso de Colombia, ha habido una, también una intervención regulatoria concreta, pero en este caso, no tiene que ver con un tema de aporte a los fondos sectoriales, sino con aquello que hablamos, que les había mencionado antes, del criterio de visibilidad, es decir, de cómo hacer que las obras nacionales, en este caso las obras colombianas, sean visibles, o sea, no queden en el último resquicio del scroll de la plataforma, sino que sean fácilmente reconocibles, ubicables, en estas plataformas. Entonces se sancionó el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, sancionó un decreto, que es el 681, en el año 2020, y que lo que hace es crear una sección nacional de los contenidos. Han surgido algunas críticas en relación a esto, porque bueno, en general dicen que en esa sección nacional, sobre todo el tipo de contenidos que se incluyen, son aquellos que tienen que ver con las grandes cadenas televisivas, o sea, en definitiva, se termina dando lugar a estos actores que ya estaban consagrados en el en el entorno analógico y no a otro tipo de producciones nacionales. Pero bueno, también lo cierto es que en este caso estamos hablando de una, digamos, de un criterio de visibilidad, o sea, lo que se optó es por un criterio de visibilidad y no específicamente del fomento concreto a las producciones nacionales en estas plataformas. Luego, la discusión de México, que no se las voy a contar tanto ustedes, porque ya deben estar muy al tanto de esto, esta discusión que en principio quedaba en stand-by, primero había con el proyecto de Montreal, que tenía que ver con el establecimiento de una cuota de catálogo, en algún momento se habló de una cuota de catálogo del 30%, luego se habló del establecimiento de una cuota de catálogo del 15%, sin embargo, esta iniciativa, bueno, que ocupó bastante tiempo de debate durante el 2021, en principio, bueno, quedó, se retiró y quedó en stand-by, sobre todo porque fue muy criticada desde distintos sectores, en algunos casos, digamos, en algunos casos haciendo alusión a que el establecimiento de una cuota de catálogo entraría en colisión con el tratado de, digamos, con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, entonces nos estaría obstruyendo el tratado internacional, por otro lado, resistencias por parte de productores independientes que planteaban que el establecimiento de una cuota de catálogo beneficiaría sobre todo a Televisa y TV Azteca, bueno, distintas, digamos, objeciones desde distintos frentes que terminaron generando que, bueno, el proyecto fuera retirado. Y en el caso argentina, se han presentado, sobre todo entre 2018 hasta esta parte, hasta la actualidad, se han presentado distintos proyectos de ley que buscaron recuperar elementos que planteaba nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, actualizándolo al, digamos, para alcanzar también a estos jugadores que brindan servicios audiovisuales en internet. Nosotros, no me voy a extender mucho sobre eso, si quieren hacerme alguna pregunta después podemos conversarlo, pero sí, nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual fue sancionada en el año 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando cambió el gobierno y asumió el gobierno de Mauricio Macri en 2015, sancionó un decreto, ese decreto modificó aspectos centrales sobre reglas de concentración, de promoción de contenido nacional, local, independiente, entre otros aspectos, generando mayores niveles de concentración y limitando el fomento de la diversidad. Entonces, estos distintos proyectos de ley que se fueron sucediendo en los últimos años buscaban recuperar muchos elementos que ya planteaba la ley de servicios de comunicación audiovisual, no sólo para reponerlos para la televisión abierta y la televisión paga, sino también extendiéndolos para que alcancen también a estos proveedores de servicios audiovisuales a través de internet. Y tenían que ver con cuestiones de trabajar sobre cuotas, criterios de visibilidad e impuestos a los fondos sectoriales. Acá hice una síntesis que obviamente no me voy a detener mucho en cada uno de los detalles, pero hice una síntesis de algunas de las propuestas regulatorias que se fueron debatiendo en Argentina entre 2018 y 2021, sólo mencionarles que no solamente buscaban recuperar estos aspectos de la ley audiovisual, sino que, por ejemplo, y esto lo fui marcando en rojo para que ustedes pudieran identificarlo fácilmente, que se ponía bastante el acento en cuestiones sobre las cuotas de catálogo y acuerdos de inversión, para que estas plataformas financien también la producción de contenidos nacionales, locales e independientes. Entonces, algunos proyectos apuntaban a cuotas de catálogo del 10%, otros del 25%, otros un 5% del IVA para crear un fondo de promoción de la diversidad, otros hablaban de una cuota de catálogo del 35%, bueno, independientemente de los porcentajes de cada proyecto, lo que todos ellos tenían en común era esta cuestión de poner sobre la mesa la prece, digamos, el establecimiento, una cuota, una cuota, así como existe la cuota de pantalla, que también hubiera una cuota de catálogo en estas plataformas. como había mencionado al principio de nuestra charla, otra de las medidas que fue calando o que se empiezan a, sí, que fue calando hondo en nuestra región, en distintos países de América Latina, es esta cuestión de plantear beneficios impositivos a la producción. Obviamente, esta cuestión de los beneficios impositivos a la producción ya existía, digamos, si era muy claro esto en el mundo del cine, en algunos casos también se extendía a los videojuegos y demás, y lo que empezamos a ver es que estos beneficios impositivos a la producción empiezan a alcanzar a estos actores, o digamos, en los lineamientos de los distintos países, empiezan a alcanzar también a las plataformas, plataformas globales que línean servicios audiovisuales a través de internet, con la idea de atraerlos para que empiecen a hacer sus producciones originales en cada uno de estos países. Entonces, por mencionarlo muy brevemente, en el caso de Colombia, en el marco de la estrategia de la economía naranja, una de las líneas de trabajo, lo que se conoce como el certificado de inversión, que permite justamente que obras no nacionales que sean producidas o postproducidas en el país, puedan descontar el impuesto a la renta, entonces esto termina siendo un beneficio impositivo para estas plataformas, para el desarrollo de contenidos en Colombia. En el caso de Uruguay, está lo que se conoce como el programa Uruguay Audiovisual, que es lo que establece el cash rate, es decir, una devolución de entre el 20 y el 25% sobre los gastos que estas plataformas hagan en producciones que se realicen en Uruguay, y por otra parte, estabilizar que los servicios de producción tienen un IVA del 0%, y en el caso de Argentina, recientemente se lanzó el plan de contenidos argentinos, que tiene tres pilares, por un lado plantea una reducción del 70% a las contribuciones patronales, y que eso sea convertido en un bono fiscal que puedan utilizar, a su vez también se les reduce el impuesto a las ganancias, y al igual que en el caso de Uruguay, la licuota, perdón, igual que en el caso de Uruguay no, una reducción de la licuota cero para lo que son los derechos de exportación, que en el caso de Argentina antes era una licuota del 5%, y que se agilicen los tiempos de devolución del IVA. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este tipo de medidas, con los beneficios impositivos para la producción de este tipo de plataformas? Por un lado, es una medida que ha sido fuertemente demandada por parte de, bueno, de productores audiovisuales, pero también ha recibido críticas porque se plantea como, digamos, como que este tipo de iniciativas en definitiva termina beneficiando a estos grandes actores, a estos grandes actores que ya están consolidados, y que digamos, no termina contrabalanceando necesariamente para el fomento de la diversidad, de la producción de contenidos en cada uno de los, digamos, en cada uno de los países donde se toman este tipo de iniciativas. No sé cómo estamos con el tiempo, si quieren que paremos acá y me quieren hacer algunas preguntas, si no, yo tengo un par de slides más para mostrarles, que era solo para traer, y con esto terminaría, un caso de estudio, y que tiene que ver con un caso de estudio, digamos, un caso de estudio que fue un análisis económico, que junto a una colega argentina también, Mariela Baladrón, Mariela Baladrón y yo, escribimos un artículo que tiene que ver con las producciones argentinas para plataformas. No sé, Carlos, si continúo brevemente con algunas cosas que quiero mostrar en esta exposición, o querés que frenemos un poco y hacemos algunas preguntas. No, adelante, doctora, continúe, y ya al final le planteamos algunas preguntas. Bien, perfecto. Entonces, les comentaba, con mi colega lo que hicimos fue un análisis económico de distintas producciones argentinas que se han hecho para estas plataformas audiovisuales. La idea fue trabajar concretamente sobre los proveedores de servicios de video bajo demanda en la modalidad paga, por eso la sigla esta que ven acá, S-V-O-D, que es Subscription Video On Demand, bueno, los servicios de suscripción de video bajo demanda. Nosotras trabajamos a partir de cinco casos, en algunos casos trabajamos con entrevistas, y en otros, además de las entrevistas, tuvimos la posibilidad de acceder a los presupuestos de estas producciones audiovisuales realizadas para plataformas pagas, y el interés que nosotros teníamos era poder analizar tres aspectos a partir del estudio de estos presupuestos. Por un lado, ver cuál es la dimensión económica de las producciones de estas plataformas dentro del sector audiovisual, por otro lado, de qué modo inciden estas producciones para plataformas en la creación de puestos de empleo, directo e indirecto, y una tercera dimensión que evaluamos tenía que ver con la cuestión de los aspectos impositivos, cuáles eran las demandas en torno a este tema, de los aspectos impositivos. Una cuestión que quiero aclarar sobre lo que voy a presentar ahora de este trabajo, tiene que ver con que nosotros aquí, obviamente, trabajamos con grandes producciones para plataformas, porque justamente las productoras que pueden acceder a generar contenidos originales para plataformas son siempre las grandes productoras, entonces eso de por sí ya le da un recorte, por el momento no hay muchas experiencias de productores pequeños, independientes, que hayan llegado a poder producir contenidos para estas grandes plataformas globales, entonces eso, ya de por sí marca que no estamos hablando de todo el sector audiovisual, sino que es un estudio de caso en relación a este tipo de producciones para plataformas por parte de grandes productores audiovisuales. Y por otro lado, mencionar que en el caso de Argentina, hay una gran cantidad de actores que brindan servicios audiovisuales por internet, o sea, nosotros tenemos empresas de telecomunicaciones que brindan sus servicios OTT, por llamarlo de alguna manera, las empresas tradicionales de televisión por cable, que también brindan sus propios servicios de video bajo demanda a través de internet, también tenemos, que creo que esto es un rasgo distintivo en relación a otros países de la región, tenemos operadores estatales de servicios de video bajo demanda a través de internet, y bueno, obviamente también los servicios que ofrecen estas plataformas globales, que son las que hemos abordado en esta investigación. Justamente por un tema de confidencialidad, de los datos proporcionados, no podíamos develar ni qué producción de contenidos era, ni para qué plataforma fue, ni podíamos develar los números concretos. Entonces trabajamos la presentación de los datos a partir de porcentajes, estableciendo una tipología en función de los distintos presupuestos que analizamos, una tipología de tres tipos de producciones, las producciones grandes que eran aquellas que iban entre 5 y 10 millones de dólares, las medianas entre 2 y 4 millones de dólares, y lo que en este estudio llamamos producción chica, eran aquellas producciones que rondaban el millón de dólares. Para entender justamente, como nosotros estamos hablando de la oferta de servicios audiovisuales en internet, en la modalidad paga, hay que entender esto en un escenario más amplio, que es cómo se desenvuelve la televisión paga en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos un gran operador que es Cablevisión, que recientemente se fusionó con la empresa personal, que concentra casi el 40% del mercado, un poco menos del 40% del mercado. Luego, el otro gran operador del mercado es Directivis, con el 31% del mercado. Y dentro de aquellos usuarios que tienen servicios de televisión paga, lo que nosotros encontramos, que esto es un rasgo común en todos los países de la región, es que Netflix es el principal jugador con el 69% del mercado, y luego le siguen Amazon Prime Video y HBO Go, pero con una participación de mercado muy distante respecto de Netflix como jugador principal. Yendo a estas variables que les comenté, que nos habían interesado, que eran el interés de nuestro trabajo, para enmarcar el estudio, tenemos que decir que lo que tiene que ver con la importación de servicios digitales, los servicios de streaming de video, es decir, aquellos que ofrecen estos jugadores que veíamos recién en este slide, Netflix, Amazon Prime Video, HBO, etcétera, representan el 61%, es decir, los servicios de streaming de video son los servicios por los que más se recauda en relación al conjunto de servicios digitales en la Argentina. Y teniendo en cuenta ese aspecto, el rol que tienen los servicios audiovisuales dentro de los servicios digitales en general, lo que luego nosotros quisimos trabajar es cuál es la incidencia económica de las producciones de estas plataformas que nosotras analizamos, en la incidencia económica de las producciones para plataformas en el sector audiovisual. Y lo que nosotros pudimos encontrar es que solo el análisis de 5 casos nos dio que el 1,71%, es decir, casi el 2%, digamos que las plataformas tienen una incidencia de casi el 2% en la económica en todo el sector audiovisual. Esto que parece un número muy pequeño, en realidad no lo es tanto, es más, diría todo lo contrario, es un número que se vuelve bastante relevante, si se considera que estamos haciendo la comparación de todo, digamos, del aporte económico de todo el sector audiovisual respecto de lo que aportaron solo 5 producciones. Es decir, que solo 5 producciones representen casi el 2% de la economía de todo el sector audiovisual, pasa a convertirse en un dato bien relevante. Por otro lado, en cuanto a aquello que tiene que ver con los aspectos impositivos, como les decía, nosotros trabajamos en relación a un relevamiento de las demandas por parte de estos grandes productores audiovisuales, que son los que han podido hacer las producciones para estas grandes plataformas, y una de las cuestiones que surgió de las entrevistas es que, digamos, que el IVA era uno de los principales, digamos, los principales apoyos o este costo difícil de recuperar que encarecía la producción. De hecho, si vemos en este cuadro, a partir del análisis que hicimos de los presupuestos, vemos como el principal costo impositivo de una producción es el IVA, que en promedio es el 9%, seguido de los aportes y las contribuciones al fisco, que es en promedio el 7%. En el caso argentino, esta gran demanda sobre este aspecto, sobre el IVA, en el caso argentino, fue subsanado de alguna manera en lo que les contaba hace un ratito sobre el plan de contenidos audiovisuales. En relación a lo que tiene que ver con la generación de puestos de empleo, lo que nosotras encontramos es que solo entre estas 5 producciones generaron en promedio, casi, o sea, entre estas 5 producciones, en promedio, más del 50% del trabajo es registrado, es empleo en blanco. Entonces, si nosotros relacionamos este dato con el total de trabajo registrado en el sector audiovisual, en su conjunto, encontramos que las producciones para plataformas representan un poco más del, bueno, casi el 3%, casi el 3% del impuesto del, perdón, del trabajo registrado. En este sentido, digamos, este dato está en correlato con aquel otro que mencionábamos hace un ratito sobre la incidencia económica de las plataformas en el sector audiovisual en su conjunto. Y ahora sí, para terminar, dejo algunos comentarios finales. Podemos decir que a nivel internacional cada vez más se dispute el rol de los gigantes digitales en el ecosistema en su conjunto, pero particularmente en este sector audiovisual que es el que a nosotros nos interesa en la charla de hoy. A pesar de que cada vez aparece como una preocupación más relevante, aún son escasas las iniciativas regulatorias que se han adoptado en la región. Sí hemos visto que hay muchos debates, muchas consultas, muchos proyectos, pero, digamos, no son tantas las iniciativas regulatorias concretas que se han tomado y aquellas iniciativas que se adoptaron sobre todo se centran en aspectos tributarios a rentas generales. O sea, todo lo que es los aportes a los fondos sectoriales está mayormente en proceso de discusión, pero todavía no hay iniciativas concretas, o hay pocas iniciativas concretas que se hayan adoptado. Lo cierto es que las transformaciones del sector audiovisual frente a la presencia de estos jugadores globales demandan una urgente reflexión sobre el rol de las políticas públicas para el sector audiovisual en el entorno digital, y que estas discusiones sobre, digamos, el futuro de la política pública del sector audiovisual en el entorno digital, digamos, no aparecen, no serán desde la nada, sino que estas discusiones se marcan en las distintas tradiciones regulatorias de los países de la región. Entonces, en este sentido podemos pensar que algunas de las cuestiones que ya fueron consagradas en aquellos países que realizaron sus reformas a los marcos de comunicación, o a los marcos convergentes, o a los marcos audiovisuales en los últimos años, en el periodo de reformas que sigue entre 2009, 2010 y 2015, pueden servir como punto de partida para extender y garantizar aquellos derechos que ya estaban consagrados en estas normativas, extenderlo en clave de derechos y de promoción de la diversidad, para avanzar en el debate sobre cómo abordar a los proveedores de servicios globales, perdón, de servicios audiovisuales en Internet. Algunos de estas cuestiones o temas de debate son los que vinimos hablando a lo largo de toda la charla, la idea de extender el alcance de las regulaciones audiovisuales a los proveedores, digamos, a los proveedores globales de servicios audiovisuales a través de Internet, y además dotar a las agencias regulatorias de facultades sobre este tipo de actores que en la actualidad no tienen competencia, en muchos casos sobre este tipo de actores. El debate que se da en torno a cómo hacer que estos actores contribuyan a los fondos audiovisuales sectoriales, cómo promover los contenidos nacionales, locales e independientes, criterios de prominencia y visibilidad, cómo proteger los derechos de las audiencias en este tipo de plataformas, cómo pensar o cómo abordar los criterios sobre publicidad en este tipo de plataformas, y todo aquello que tiene que ver con el escenario de la concentración y los modelos de negocio, pensando en que, digamos, primero, en que estos actores globales muchas veces participan en muchos eslabones de la cadena de valor, que no es solamente el audiovisual, sino también en otras ramas de actividad, y por otro lado, el acuerdo que este tipo de jugadores globales hacen con los actores ya consolidados del mundo audiovisual tradicional y de las telecomunicaciones. Entonces, cómo se vinculan los proveedores de servicio con los proveedores de aplicaciones, bueno, entre otros aspectos que podrían formar parte del debate. Bueno, muchas gracias. Doctora Ana Bisbergé, muchas gracias. Pues a todas luces es un tema bastante interesante que además, ¿no?, también es bastante vigente, más en estas épocas en las cuales las pantallas en los hogares se han multiplicado y algunos de los actores más beneficiados por la pandemia, pues han sido precisamente estos que ustedes están llamando los gigantes digitales. Mercados o sectores como el e-commerce, delivery, dating, y en este caso el streaming, pues han sido algunos de los sectores que han crecido más, ¿no? Y también, otro punto que me gustaría en esta revisión bastante breve, es el asunto de que muchas de las discusiones en términos de políticas públicas se originan antes de la pandemia, y el escenario cambia, ¿no? Y el escenario se ha modificado en los últimos años, pero será interesante ver cómo terminan por aterrizar estas políticas públicas. Dejo abierto el micrófono por si alguien tiene algún comentario, pregunta, pues ahora es cuando. Levantó la mano Óscar, adelante Óscar. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por esta presentación. Es un tema que ya había visto cuando llegaba Netflix a Francia, y verlo ahora de este lado, de lado en el que estamos nosotros, es muy interesante. No sé cómo decirlo, pero así como un comentario, me gustaría hacer porque se hablaba mucho y se discutía en contra de estas reformas, principalmente porque decían que estaba como que tratando de imponer la cultura en este país, con esta cierta porción de catálogo que tenía que haber en la plataforma, dependiendo del país. Entonces, respecto a esta información que nos acaba de mencionar, creo que es un poco claro cómo se representó estas cifras, pero de su parte, creo que sí ha funcionado este modelo de que, por ejemplo, sean más visibles los contenidos de un cierto país, gracias a este modelo. Bueno, gracias por el comentario, por la pregunta Óscar. Mira, yo creo que, un poco con lo que terminaba mi presentación, creo que en algunos casos donde se han, a ver, la tradición del sector audiovisual siempre ha tenido que ver con justamente la búsqueda de criterios para la promoción del contenido nacional, local, independiente. Eso, bueno, por ahí en el caso de México, ustedes creo que, si no recuerdo mal, ustedes no tienen cuotas, digamos, no tienen establecimiento de cuotas de pantallas tampoco para la televisión tradicional, pero en otros países de la región este ha sido un criterio, digamos, un criterio adoptado y que a su vez es acompañado por agendas internacionales como el de la UNESCO. Entonces, creo que el tema de las cuotas de catálogo contribuye a esta búsqueda de la promoción de la diversidad, creo que no es el único mecanismo, pero sí creo que es un mecanismo que contribuye a ello. Lo cual no quiere decir que solo con eso sea suficiente. Después, bueno, eso, justamente, quiero retomar un poco lo que vos mencionabas en relación al caso de Francia, no sé si me lo estás mencionando porque, bueno, justo este año, perdón, en el 2021, la autoridad audiovisual francesa logró firmar un decreto en julio de este año y ese decreto tenía que ver con parte de la transposición de la directiva audiovisual europea al contexto nacional, donde se establece una serie de criterios de promoción de la diversidad que incluía la posibilidad del establecimiento de las cuotas de catálogo, pero también la compra anticipada de derechos para la producción de obras nacionales, en este caso francesas, el aporte a los fondos audiovisuales sectoriales y demás, y todo este aspecto que fue consagrado a partir de un decreto en los últimos meses, en este momento no recuerdo si eso fue en noviembre del 2021 o en diciembre del 2021, que la autoridad audiovisual francesa logró un acuerdo a partir de este decreto con las principales plataformas, con cinco plataformas, entre ellas eran Netflix, Amazon, y bueno, no recuerdo cuáles eran las otras tres, a partir de las cuales firmaron un acuerdo entre la agencia regulatoria y estas plataformas para garantizar que se haga efectivo tanto el tema de las cuotas como los acuerdos de inversión y la compra anticipada de derechos. Entonces, estos son elementos que permiten y que contribuyen a la búsqueda de promoción de criterios de... Primero, a la promoción de la audiovisual y a la búsqueda de criterios de promoción de la diversidad. Muchas gracias. Escuchamos la pregunta de Miguel Ángel y después la de Fernando Sánchez. Gracias, muchas gracias por el tiempo, doctora, muy buena exposición, interesante. Mi pregunta viene hacia qué papel desempeñaría el usuario, ¿no? Porque la exposición va mucho en torno al rol de estos poderosos, ¿no? Bueno, de estas empresas y del papel gubernamental, ¿no? En esta liga, ¿no? Uno tira y el otro jala. Pero mi pregunta viene más de ese lado de qué papel desempeñaría el consumidor o si solamente en este caso tendría que ser un mero espectador, ¿no? Porque recientemente en México se implementó el caso del IVA, un reajuste del IVA hacia los cargos de servicio de... No de Netflix, sino más bien de las consolas. Por ejemplo, hubo un reajuste de cargos hacia PlayStation y Xbox. Y en este caso las empresas lo que hicieron fue, pues, abordarlo de diferentes maneras, ¿no? PlayStation hizo un cargo al usuario por cada compra que se realiza mientras el otro lo absorbe como empresa. Entonces, bajo esta índole y bajo este criterio que está presentando, ¿tendríamos que mantener el papel de consumidores o tendríamos que cambiar un papel más activo referente al tema? Bueno, a ver, yo creo que sobre ese tema voy a hacer algunas consideraciones generales. Uno de los aspectos que quiero mencionar, que me parece importante a partir de esto que vos decías del rol del usuario, es pensar en lo que podemos llamar la dimensión, no solamente individual, sino la dimensión colectiva de la libertad de expresión. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, lo que vos me estabas planteando, no era específicamente sobre libertad de expresión, pero sí lo quiero traer en relación al rol de los usuarios, o de las audiencias, en este caso, porque estamos hablando de servicios audiovisuales, de cómo pueden aportar a la elaboración de políticas públicas para el sector. Entonces, cuando yo me refiero al rol del Estado, en esa idea del rol del Estado, no es que el usuario o las audiencias queden por fuera de eso, sino que lo que estoy pensando es el rol del Estado como garante en su faz colectiva, que involucra justamente al rol de los usuarios. O sea, no basta con que, por ejemplo, sobre todo si nosotros estamos pensando en el mundo de las plataformas, por supuesto que son válidas medidas que tienen que ver con, no sé, flaggear algún tipo de contenido, por ejemplo, cuando hablamos de las plataformas de intercambio de video, señalar, hacer un flag o una alerta sobre algún tipo de contenido audiovisual que consideramos inapropiado que nosotros, como usuarios o como audiencias individuales, podamos encontrar en estas plataformas, sobre todo en aquellas plataformas de intercambio de video. Ahora bien, creo que en este sentido, el rol del Estado en el establecimiento de políticas públicas aparece como un garante colectivo del ejercicio de derechos, digamos, en un plano, bueno, justamente en un plano colectivo, en un plano social, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en eso, y pienso en la, digamos, en la, en esta relación y cuál es el rol de la audiencia, lo deseable, sería que las audiencias, que los usuarios pudieran ser, sus demandas pudieran ser escuchadas previamente, y tenías en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas, ¿sí? para, digamos, que involucren a este tipo de actores, cualquier política pública, ¿no? Digamos, que sea tenida en cuenta la opinión y que la, digamos, que los usuarios, las audiencias puedan participar en este proceso de elaboración de políticas públicas. Muchas gracias. Fernando, adelante. Gracias, y muchas gracias, doctora. Mi pregunta va, está orientada en el sentido de que, como al buscar contenido en estas plataformas de streaming, generalmente suelen aparecer primero sus, sus contenidos originales, me interesaría saber si cree que se va a regular algún día el contenido de estas plataformas, en el sentido de que cada, digamos, Netflix, Disney, Amazon, pues, inevitablemente tienen cierta ideología que uno de las plataformas, a ver sus contenidos originales, nos van a estar bombardeando con esto. No es lo mismo ver una película de un director independiente que ver una película producida por una casa productora gigante que le vende a millones. Sí, a ver, digamos, totalmente de acuerdo, Fernando, con tu comentario, con lo que decías recién. Justamente, bueno, por eso mismo que vos señalás, es que es importante, digamos, el contrapeso, digamos, el contrapeso de regulación estatal, pero no visto en un sentido, digamos, punitivo, o de limitar, digamos, como el Estado versus las empresas, como el rol del Estado como malo, limitando las posibilidades de negocio de las empresas, sino siempre que esa intervención estatal se dé de cara a ampliar la base de derechos, ampliar los criterios de promoción de la diversidad, permitir que distintos actores, que no sean solamente los grandes, o que no sean solo aquellos atractivos para el modelo de negocio de estas plataformas, o que no sean solo los contenidos atractivos para este modelo de negocio de plataformas, puedan aparecer también en estos, bueno, en sus catálogos, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver con eso. Sí, gracias. Entonces, pues sería lo ideal, en vez de quitarle a las empresas grandes, pues más bien, pues darle a los chicos, ¿no? Que se nivele, en lugar de que uno baje, que el otro suba. O sea, a ver, obviamente, digamos, la intervención regulatoria que vamos a realizar, no existen como leyes modelos sobre eso, ¿no? Digamos, la intervención regulatoria dependerá de cada contexto nacional, y como decía antes, de acuerdo a las tradiciones regulatorias, teniendo en cuenta las tradiciones regulatorias de cada país. Pero sí, lo que creo, es que hay un discurso muy extendido, que tiene que ver, sobre todo, por parte de los actores mediáticos tradicionales, por ejemplo, que dicen, bueno, a ver, si a estos grandes actores globales de Internet no los regulan, entonces quítennos la regulación a nosotros para equilibrar la cancha. Ahora bien, yo lo que digo es, habrá que revisar cuáles son las regulaciones tradicionales que todavía en este contexto digital siguen vigente, y cuáles no, pero la idea no es que necesariamente se le quiten obligaciones y regulaciones a los actores tradicionales con la excusa de que a los otros no se los regula, sino, en todo caso, ver de aquellos criterios que todavía resultan pertinentes y vigentes para la defensa del interés público, cómo extenderlos también a estos otros actores, porque si no, termina siendo una disputa entre actores económicos, digamos, actores económicos tradicionales, de Internet, de lo que sea, para que la ciudadanía no quede como presa de esas disputas que son disputas económicas, ver cuáles son aquellas intervenciones que tienen que ver con la promoción del interés público, que permitan una regulación de acuerdo al tipo de servicio que se presta, independientemente de si uno lo hace a través de Internet, si el otro lo hace como medio tradicional o lo que sea, sino, bueno, si todos están prestando el mismo servicio, cuáles son aquellos criterios que permitan ampliar la base del ejercicio de derechos, bueno, que alcance a los distintos actores que hoy forman parte de ese ecosistema audiovisual. Ok, de acuerdo, muchas gracias, y se deja muchas cosas para pensar y para reflexionar del tema. Bueno, gracias, Fernando. Última pregunta, la de la doctora Alma Rosa, y con ello terminamos esta sugerencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Carlos, y bueno, pues, una felicitación a la doctora Ana, porque el tema que ella analiza es sumamente complejo, es su contribución de las escasas que existen sobre este asunto tan necesario hoy en día, entonces, es muy oportuna esta presentación y le agradezco mucho. Un breve comentario, doctora Ana, sobre la situación en México sería relacionada con el rezago que existe en este país nuestro, en el tema. Lo que se ha podido constatar es que en el Senado de la República en una porción hay el interés sobre el tema de la regulación de las plataformas y de lo que viene con internet, que también va a ser muy importante. Entonces, en el 2020 hubo una iniciativa sobre el derecho al olvido que fue mal recibida, es un tema muy complejo, pero la iniciativa fue mal recibida, se entendió como una afectación a la libertad de expresión y lo consideré esa presentación de esa iniciativa que también fue retirada como una oportunidad perdida. Creo que esos espacios se tendrían que aprovechar para realizar una discusión amplia a detalle y simplemente fue descalificada de forma fulminante y fue retirada. Algo parecido ocurrió el año pasado con esta iniciativa que tú mencionabas y un foro de discusión sobre una posible ley para regular las redes sociales. Entonces, como tú bien decías, ahí el criterio que se externó fue una supuesta incompatibilidad con el T-MEC que es el tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Es decir, desde un ángulo económico fue lo que prevaleció en las discusiones de los participantes pero también el asunto desde mi punto de vista se politizó y por eso se estancó porque se interpretó que había una intervención del Estado en temas de redes que es inconveniente. tú hace un momento hacías énfasis en el rol del Estado como garante del interés público y para el ejercicio de derechos. Entonces, creo que aquí hay una visión diferente del papel del Estado y yo diría también su responsabilidad como garante del interés colectivo y se politizó y se vio como una intervención indebida con afectación a los derechos individuales incluso a muchos derechos digitales. Entonces, creo que eso está entrampando en México y de forma importante y de hecho siento que el avance del tema ha sido frenado. Entonces, eso es lo que quería comentarte agradeciéndote ese cuadro donde nos presentas la situación regional. Gracias, eso es todo. Muchas gracias a vos, Alma Rosa y bueno, por actualizarme y contarme un poco también sobre los debates que han tenido lugar sobre estos temas que tienen que involucran a las plataformas digitales en México. Muchas gracias. Ana Bisbergé, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y pues sí, qué pena que haya interrumpido sus vacaciones por estar con nosotros, pero es una charla bastante interesante, ¿no? A título de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa a través de la coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación le extendemos la presente constancia por haber participado en este ciclo de conferencias llamados Sumferencias 2022 Comunicación Digital Más Allá de la Pandemia. Le agradezco mucho, doctora, y pues que no sea la última vez que podemos contar con usted. No, por supuesto, cuando quieran, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, bueno, me encantó compartir este espacio, así que, bueno, quedo a disposición para cuando quieran seguir conversando. Gracias. Gracias. Gracias.